¡Ha vuelto One Piece, Nakamas! ¡Sí, señor! Tras casi tres semanas que hemos tenido de absoluto vacío, que ni el siglo vacío sufrió tanto, Oda por fin nos ha traído el capítulo 1131 de One Piece, un capítulo el cual, pues bueno, ha traído revelaciones como la recompensa de Loki, bueno, sorpresitas de diseños de ciertos personajes como Nico Robin, y muchas cosas muy interesantes que vamos a comentar ahora. Pero ya sabéis, Nakamas, que para esto primero hay que analizar el capítulo, con lo que como siempre, lo primerísimo de todo, me encantaría por favor pediros una humilde y gratuita suscripción para ayudar a Tito V a seguir creciendo, y dicho esto, no nos enrollamos, Nakamas, empecemos con el One Piece 1131. Y es que lo primero que tenemos es a Luffy pues siendo súper feliz, porque parece ser que por fin se ha dado cuenta de que efectivamente está en el arco de Elbaf, en la isla, en la isla de Elbaf, no en el arco, en el arco estamos nosotros. Dice estar súper feliz porque es el lugar que siempre ha querido visitar, y que de verdad las cosas son enormes por todos los lados. Y mientras está haciéndose muchas preguntas, ¿no? Pues lo de Usopp, también se está preguntando qué habrá encima del todo del árbol, que cuidado con eso, ahí nos va a meter una isla del cielo que flipas. Mientras Luffy está como flipándolo como un niño recién salido de PortAventura, Loki está diciéndole, oye, me alegro por ti, pero... Oye... Eh... A ver... Y al final acaba pegando un pedazo de grito que le dice, a ver, humano de mierda, escúchame por favor. Incluso vemos que es un rugido que pone alerta a todos los animales de la zona. Y ya con esto tenemos directamente una presentación, pues como Dios manda de Loki, el cual, bueno, no habíamos tenido el típico cartelito de presentación, con la recompensa en este caso. Loki se presenta diciendo que es el Dios del Sol que ha ido pasando de generación en generación, y que ni mucho menos un humano insolente como Luffy puede hablarle sin permiso. Total que bueno, como he dicho, tenemos ese cartel de presentación y su recompensa. Una recompensa que son 2.600 millones de berris. Una cifra que es bestial. 400 millones menos que Luffy. Y que de hecho son 2.600 millones que engañan mucho por un motivo del cual ahora vamos a hablar. Lo primero de todo de la recompensa que me ha llamado la atención es que en todas las traducciones que he leído pone recompensa especial dada por el gobierno mundial. No sé a qué se refirirán con especial, si es que directamente le pusieron esa recompensa, sin ir ascendiendo de puestos, si es que la pusieron porque era especialmente peligroso, adivina tú. Pero lo más interesante es lo que voy a comentar a continuación. Lo primero de todo, Loki le dice a Luffy que qué piensa sobre su situación. A lo que Luffy dice, hombre, pues a ver, estás atado, así que has hecho algo, por lo que estás aquí como encarcelado. A lo que Loki le dice, bro, eres un máquina. Lo peor es que sí, más o menos dice algo así. Y luego dice, y bueno, y al igual que como yo, todo el mundo le encanta estar libre, y yo no soy menos, así que me encantaría hacerte una propuesta para que me liberaras. Explica que llevas seis años atado. Aquí Luffy lo flipa, y yo también, y todo el mundo. O sea, ¿cómo puede aguantar una persona seis años ahí atado? Pues bueno, pues Loki. Y aquí es a lo que yo quería llegar con la recompensa. Es que tenemos que pensar una cosa. No son 2.600 millones actuales, ni nada del estilo. Es que hace seis años, el gobierno mundial le puso la recompensa de 2.600 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente si tenía esa recompensa era porque siendo alguien activo, como era en ese momento, era muy peligroso e iba subiendo de manera bestial la recompensa. Y esto implica que si en estos seis años no hubiera estado encarcelado aquí, como ha estado en Elbaf, su recompensa hubiera seguido subiendo. De tal manera que la recompensa real de Loki no son 2.600 millones. Es una recompensa congelada que lleva seis años parada. Algo así como las recompensas de los Ichibukais, por ejemplo, que Crocodile tenía, si no me equivoco, 80 millones de berries, que era una mierda en Arabasta. Y en cuanto se le descongeló la recompensa porque ya no era Ichibukai ni nada, de repente se le ascendió a... No me acuerdo cuál es la recompensa actual de Crocodile, pero es una barbaridad. Pues de este estilo, entonces Loki fácilmente podría llegar a los 3.000 y pico, incluso 4.000 millones, si durante estos seis años hubiera estado en libertad. Tras esto y antes de pasar con la propuesta, Loki además va con la verdad por delante y nos hace fliparlo diciendo que este árbol, el árbol de Elbaf, es el árbol del tesoro Adam, el cual abarca todo el reino de Warland. Es decir, uno de los principales misterios de la obra de One Piece, que era el árbol Adam, de dónde sale esa madera, dónde está este árbol, pues finalmente ha resultado que las teorías de todo el mundo, porque todo el mundo lo pensábamos, que ese famoso árbol de Elbaf, ese trocito de árbol que se vio ahí al principio en el flashback de Big Bon, pues ese podía ser el árbol Adam y efectivamente Nakamas así es. Oda nos lo ha quitado de un plumazo y con Loki diciéndolo tranquilísimamente, es el famoso árbol del tesoro Adam, del que salió la madera que tiene el Susan Sunny. Y de hecho me gustaría también hacer un análisis, ya que hemos visto aquí el árbol entero un poquito más detallado que lo que lo vimos la otra vez. Podemos apreciar que por un lado tenemos lo que, lo voy a señalar, lo que parece seguramente el propio Elbaf, es decir, el lugar donde están los gigantes. Eso seguramente sea el equivalente total a Asgard, que es pues un poco donde residían, donde vivían en la mitología nórdica dentro del Yggdrasil, el árbol en el que estaban todos los mundos. Asgard era donde vivían los dioses, que en este caso serán pues los gigantes y más posiblemente los gigantes un poco relacionados con la nobleza, con la realeza y demás. Luego también vemos un arcoiris. Este arcoiris posiblemente sea el Bifrost, creo que se llamaba, si no me equivoco, que es un arcoiris que en la mitología nórdica en el Yggdrasil también está, porque es como un puente arcoiris que conecta entre Midyar, que es la zona donde vivían los humanos normales, y Asgard, que es pues donde vivían los dioses y demás. Entonces es posible que este, que ese arcoiris sea una referencia al Bifrost. Con lo que al otro lado del arcoiris, pues seguramente haya otra población en la que igual en este caso viven los gigantes normales, que no son de la nobleza, o incluso humanos tal vez, cosa que yo descartaría. Yo creo que Elbaf va a estar por un lado donde viven los gigantes normales, y luego otra parte de Elbaf que es la de la nobleza, que es lo que he señalado al principio, que sería Asgard. Total que nos encontramos con un Loki y un Luffy que parece que se están haciendo súper amigos. De repente, Loki quiere pedirle un favor a Roddy, y es que le dice así, literalmente le dice, oye Roddy, quiero pedirte un favor, y Luffy le dice, es Luffy. Y esto me encanta porque es como que el destino se le ha devuelto a Luffy, que siempre es él el que pone mal los nombres a la gente, pues esta vez lo han hecho del revés. Total que Loki le dice, te puedo proponer un trueque, Luffy, dijiste que eras un pirata, ¿verdad? Si me liberas de estas cadenas, aplastaré a la tripulación pirata que elijas. ¿Qué dices? Cerramos el trato, la llave que me libera debe de estar por algún lugar en el pueblo, confío en que puedas hallarla. Y ahí se queda esto, y Luffy se queda ahí bastante pensativo. Que de hecho, ahora vamos a ver, pues como que la conversación se desvía y tal, pero en ningún momento Luffy dice que no. Que a ver, no tendría por qué aceptar ese trato en principio por un motivo, y es que Luffy no es una persona que sea especialmente vengativa con tripulaciones ni nada. Sí que es verdad que la tripulación de Kurohige puede estar en la mente de Luffy, pero a fin de cuentas eso no va a decirlo, no va a decirle a Loki, no, pues Kurohige, cárgatelo. Y quitando esos, no tiene especialmente enemigos Luffy. También explica que donde están actualmente es lo que se considera el inframundo de Elbaf. Es la parte más inferior de todo Elbaf, es una zona congelada y que seguramente esté haciendo alusión al Heilhem, que es también en la mitología nórdica otro de los nueve mundos que está dentro de Ligdrasil, el cual es pues el infierno, básicamente. Y este es un lugar al que van todos los criminales o personas que van a ser ejecutadas. Y tras esto vemos pues un panelón gigantesco con un montón de bestias en las que Loki explica que cuenta su mitología nórdica que esta montaña, la cual ha existido desde hace miles de años, se conoce como el principio del mundo, el mundo primigenio. Y esto me parece loco porque podemos estar hablando de que esta zona, Elbaf para empezar con el árbol Adam, sea lo primero que hubo en todo el mundo de One Piece. Y ya no te hablo de tras el siglo vacío, antes del siglo vacío, no, el inicio del mundo, lo que fue todo literalmente es el árbol Adam, que tiene sentido porque Adam es la primera persona según la Biblia. Con lo que este árbol sea el inicio de todo el mundo y que este infierno entre comillas con estas bestias sea la zona primigenia del mundo, me parece loco y apasionante porque esto enriquece mucho la historia y nos demuestra como One Piece no empieza en el siglo vacío. One Piece viene de mucho más atrás. De hecho, como dato curioso, Arabasta es un reino que lleva 4000 años existiendo. Entonces, que Oda se remonte aún más atrás de lo que es el siglo vacío para estos detallitos sueltos mola mucho. Seguimos con esta imagen y dice que no tiene idea de por qué Luffy ha venido a este lugar pero que le sugiere que tenga mucho cuidado con las bestias que habitan porque cada pico nevado de esta montaña tiene su propio amo, es decir, los animales que vemos aquí, la serpiente, el mamut, el gorila ese y que todos estos son amigos de Loki porque cuando era un niño venía aquí a jugar. También Loki nos enseña cómo hay unos humanos pues que se visten con ropa maloliente para que las bestias no vayan a por ellos a comerles y no sé qué. La verdad que no sé qué hace hay humanos. Son unos humanos que supongo que serán criminales en algún momento los cuales están como intentando sobrevivir por lo que parece. Y aquí vemos ya otra cosilla, otro detallito muy interesante y es que los humanos estos le dicen a Loki es que no quiero que alguien me desmaye de nuevo y otro dice ah, lo dices por Akagami no Shanks, ¿no? Y aquí Luffy ya claro pum, ¿cómo que Akagami no Shanks? Y todos los humanos están flipando porque en un momentito Luffy ha adiestrado absolutamente a todos esos animales que había ahí. Y no parece que sea por un Haki del Rey ni nada del estilo, seguramente sea algo un poco de encanto propio. Algo que igual tiene que ver con Joy Boy y los animales primigenios de aquella época, divina tú. Y Loki se queda flipando de que haya conseguido domar tan fácilmente y seguramente sin un Haki del Rey a todos estos. A Loki, Luffy le dice a Loki otra vez entonces Shanks ha estado aquí y Loki sonríe pero turbiamente y dice si te refieres al mismo pirata cobarde que yo sí, estuvo aquí. Y bueno, eso es una locura y o sea, ¿por qué le llamaría pirata cobarde? Pero a Luffy se la pela porque le llama pirata cobarde. Coge, activa el Jard Forth y intenta meterle un puño para reventarle la cara en un momento. Loki consigue esquivarlo ahí dando a entender pues que maneja un Haki de observación seguramente interesante porque está cegao y Loki le dice que espere que era solamente una broma y aquí bueno, podemos ver esos toques de Loki mitología nórdica, ¿no? De que es un vacilón, de que le gusta picar, en fin, seguramente tira un poco por ahí también. Entonces Luffy le dice tío, no me digas estas cosas ni en broma, pero bueno, lo importante, Shanks entonces estuvo aquí y Loki vuelve a sonreír y le dice no va a ser tan fácil sacarme información, es decir, como que no va a darle cosas de gratis, básicamente que vaya a por la puta llave y que le libere, no lo dice, pero vamos. Y tiene toda la pinta de que Loki efectivamente va a acabar estando liberado, igual tarda más de lo que pensábamos, o sea, creíamos que para este capítulo o en dos capítulos igual lo soltaba, lo liberaba y ya está, pero oye, igual tarda más y es como una especie de proceso hasta que consigue liberarlo, pero a ver, yo creo que a Loki lo vamos a ver liberado evidentemente. Y la cosa se queda ahí, esta conversación para mí es de las cosas más interesantes de todo el capítulo y podría tirarme tres horas leyendo una conversación entre estos dos, pero vamos a más cositas que hay. Lo primero de todo y es que los demás Mugiwaras que siguen por ese camino de puente subiendo hacia Elbaf siguen caminando y Usopp ve desde la lejanía como alguien viene corriendo, ese alguien es Rode, pues que está calcinado a raíz del rayo que le calzó Nami. Y se dan cuenta de que detrás de Rode están los otros dos gigantes, Goldberg y... no me acuerdo cómo se llama la otra, el cocinero y la médico de la tripulación de los nuevos piratas gigantes, van corriendo y de hecho con el Thousand Sunny subido como arriba, o sea, lo lleva así como a lo press militar y esto no sabemos a qué se debe, pero bueno, lo más probable es que Rode esté escapando y los otros dos estén detrás suyo en plan de hijo de puta, qué coño estás haciendo, vamos a devolver rápidamente esto a los Mugiwaras porque es suyo o algo así seguramente. Pero bueno, tras eso seguimos en el infierno pero no en la parte de Luffy, ¿vale? Sino vamos a otro lado donde, sorpresa, tenemos a Hyruddin. Bueno, a Hyruddin y a Stansen, no lo olvidemos, el carpintero de la tripulación de los nuevos piratas gigantes y Hyruddin, pues su capitán. Están súper felices porque han atrapado un alce gigantesco el cual dice que los Mugiwaras van a fliparlo cuando vean esto y eso, bueno, pues quiere decir que efectivamente los piratas gigantes, Hyruddin incluido, ya tienen constancia de que Luffy y compañía ya están en el buff. Oda nos hace ese como un mini esquemita recordándonos un poco quiénes son todos estos, cómo estaban los piratas gigantes antiguos de Dory y Brogy y los nuevos piratas gigantes capitaneados por Hyruddin y los cuatro nakamas suyos que hemos visto pues ahora mismo, a Rode, al médico, a Goldberg que es el cocinero y a Stansen que es el carpintero. Y vemos cómo pues cogen al alce que más que un alce parece un dinosaurio literalmente y con todo su miembro viril pues lo cargan entre los dos para llevarlo a cocinar para que seguramente Luffy lo flipe tarde o temprano. Y tras esto vamos a la última doble página de todo el capítulo donde bueno, pues hasta ahora era pues epicidad, misterio, teorizar, curiosidad y ahora es abrirnos el corazón y que caiga un poquito la lagrimita incluso, puede ser. Y es que volvemos a donde los otros Mugiwaras en el barco de los gigantes el cual por cierto tiene al lado un Rayquaza que o sea, quiere decir, si los gigantes ya son grandes, el barco de los gigantes es aún más grande pues qué tamaño tiene este puto Rayquaza. Bueno, están todos súper felices porque Brook ha desarrollado unas skills que nosotros no sabíamos que tenía que era ser peluquero. Y es que bueno, es verdad que el pobre Brook es casi lo único que le queda en el cuerpo, pelo. Y es que resulta que su víctima que no resulta ser víctima sino su hertuda es Nico Robin la cual ha querido hacerse un corte de pelo muy especial. Y es que aquí tenemos este coloreado precioso en el que vemos como bueno pues tiene el pelo como lo tenía antes del time skip pero con la diferencia de que la parte de atrás sí que la tiene larga como la tiene actualmente o en resumen y lo que es lo mismo lo tiene como cuando conoció a Jaguar de Saul. Y es que Robin sabe que se va a encontrar con Saul entonces seguramente haya querido hacerse este corte de pelo para que Saul le reconozca y para que nosotros pues lloremos aún más como el propio Franky dice que menciona que él no va a ser capaz de aguantarse las lágrimas cuando se suceda ese reencuentro. Tras esto se disipa la niebla y los mugiwaras y los gigantes finalmente ya ven el look. Con lo que ya para el siguiente capítulo o tarde o temprano los mugiwaras restantes y compañía aterrizan ahí y ponen los pies ya en el buff y a ver cuál es en esta ocasión la aventura que nos traen. Seguramente ellos tengan una manera más fácil y rápida de llegar a lo que es el buff el buff por un motivo muy sencillo y es que están con los gigantes entonces pues algún ascensor o algún truquillo tendrán. Pero antes de cerrar el capítulo hay una pequeña viñeta muy sutil ahí abajo de todo el cierre del capítulo en el que un random NPC número 37 dice que hay un gran problema y es que Jaguar D'Saul Sensei se ha desmayado y no contesta no se mueve y ya está con eso termina el capítulo y es como que eso me parece como súper gratuito todo lo demás es como muy orgánico una evolución normal pero de repente por la puta cara Jaguar D'Saul se ha desmayado a mí eso me descoloca mucho pero bueno seguramente tenga algún tipo de explicación o los nervios seguro que es una chorrada o sea bueno yo veo dos posibilidades o se pone muy enfermo de repente rollo Nami en la isla de Drum que se puso súper enferma y ahí me muero me muero y yo que sé pues la médico de los nuevos piratas gigantes le cura o algo así y se la saca o por otro lado que sea la gran chorrada y diga no es que sabía que iba a venir Nico Robin y estoy muy nervioso y me he desmayado y ya está sea como sea con esto termina el capítulo Nakama es un capítulo que bueno ha tocado todos los bandos que ya tenemos en el buff porque no ha tardado mucho Oda en separar a los Mugiwaras y crear diferentes bandos pero desde luego con toda la atención puesta en Luffy y en Loki con esa recompensa insisto no actualizada que si se actualiza ahora veremos pero seguramente sea superior a la de Luffy con esos tratos que Loki quiere proponer a Luffy para ser liberado y que Luffy todavía no ha dicho que no Luffy siendo consciente de la presencia de Shanks el cual pues claro nosotros ya sabíamos que Shanks y el buff iban de la mano pero Luffy seguramente no lo sabía pues bueno pues todo esto ya se está desarrollando vemos ya un poco como Oda en muy pocos capítulos y enseñándonos dos o tres veces el árbol ya vamos pillando un poco como va la estructura insisto y repito mi apuesta de que arriba del todo del árbol encima de lo más alto del árbol hay ahí atascada una isla del cielo y que seguramente esté bastante chula es mi apuesta personal por darle un toque extra de encanto a este ya abierto y vivo mundo de One Piece y nada más Nakamas hasta aquí esta review la cual pues espero que hayáis disfrutado mucho no eh no muchísimo y si es así ya sabéis Nakamasueli regaladme un like y sobre todo una suscripción para ayudar a Tito Quinto a seguir creciendo compartid esta review con vuestros amigos que están al día en el manga de One Piece pero no se enteran mucho de cómo funciona que Tito Quinto se lo explique y nada más Nakamas muchísimas gracias por todo un besazo enorme un saludo y la semana que viene nos vemos con más One Piece porque tenemos todavía otros dos capítulos dos semanas por delante un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!